Orquesta Sinfónica Muy buenas tardes a todos Nos llena de mucha ilusión, de mucha emoción estar aquí compartiendo con todos ustedes en esta hermosa tarde donde, verdad, se les da cariño a nuestras mascotas eso es muy importante quienes tienen esas mascotas y son parte de ellos, son familia así que nos encanta la idea de que nos hayan invitado muchísimas gracias al señor Frankie Vilariño a la Administración de Plaza del Caribe estamos aquí para regalar amor a través del arte con esta excepcional agrupación la Orquesta Sinfónica del Instituto de Música Juan Morel Campos actualmente es la única orquesta sinfónica juvenil pop y la profesora Doris Caraballo está cumpliendo 20 años 20 años de estar sirviendo y transformando vidas a través de la música para que sepan que la juventud no está perdida y el arte bien encaminado, verdad, hace muchos milagros en la vida de todas las personas así que sin más preámbulos disfruten de la excepcional presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Instituto de Música Juan Morel Campos de Ponce gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la primera pieza a interpretarse se titula Pichicatopí ¡Gracias! 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 Bueno, ya escucharon Big Chicato Beat y ahora vamos a disfrutar de la pieza Sincopated Clock de Leroy Anderson de la noche ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con la pieza musical Pinot Bender o El Manicero xD ¡Gracias! ¡Refenar! ¡Gracias! 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 Bueno y ahora vamos a disfrutar de un metli del compositor puertorriqueño Rafael Hernández, Campanitas de Cristal y Capullito de Alelí. ¡Gracias! 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 ¡Ariana! Bueno y este repertorio no podría faltar. En esta última pieza, ahorita nos despedimos, un medley de plena del compositor Lito Peña. Muchísimas gracias nuevamente por habernos abierto las puertas y mostrar las hermosas cosas que estamos haciendo en el Instituto de Música Juan Morel Campos por nuestras nuevas generaciones. Música Juan Morel Campos Música Juan Morels Música Juan Morel Campos 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 Música Juan Morel Campos